Hacemos dos tramos, por lo menos el centro, aquí al amor a uno, nos bajamos, hacemos otro transporte, otra camioneta, y de ahí pasamos Revenga. Imagínate, estamos pasando trabajo, igual que para uno pasar de aquí para allá. Si tú no tienes informe, no tienes récipe, no tienes un salvoconducto, no te dejan pasar. O sea que la situación está bastante ruda. La camioneta me dejó aquí en Lucho, camioneta y proyecto, y esperando aquí en Lucho, para agarrar la camioneta para sentarse en las casas. Mi trayecto es desde las casitas, porque camino desde las casitas hasta el CDI, porque si agarro una camioneta me va a dejar en toda la avenida. E igualmente tengo que caminar hasta el CDI porque para la mora no se meten las camionetas. Llegar allí y después hacer todo el trabajo que tenemos que hacer. Mira, yo prefiero mil veces que esta cuarentena se mantenga hasta donde se tenga que mantener. Gracias por ver el video.